5 Transformers captados en cámara en la vida real En series animadas, películas y cómics, hemos podido conocer a los Transformers y la lucha entre los Autobots y los Decepticons. Hace algunos meses atrás Perú dio mucho de que hablar para los fanáticos de los Autobots ya que junto a Canadá, Perú será uno de los escenarios principales del rodaje de la película Transformers El Despertar de las Bestias, la nueva cinta de esta exitosa saga de ciencia ficción. Estoy completamente seguro que a todos nos gustaría que estos seres robóticos fueran reales, para poder conducirlos o simplemente ser sus amigos, pero dime qué pasaría si te digo que estos personajes podrían estar viviendo entre nosotros, pues muchas personas en internet aseguran que llegaron a verlos y grabarlos. Por eso hoy te voy a mostrar algunos de los videos más reales y extraños. Número 5. Un hombre queda completamente impactado y sorprendido cuando al estacionar su vehículo, este se transforma en un Autobots. Como podemos ver en el video, el sujeto al estacionar se baja de su auto de marca Mercedes-Benz, en ese preciso momento su auto se convierte en un ser robótico, pero esto no es todo ya que en cuestión de segundos, este ser se transforma en una especie de avión y se va volando dejando al hombre asustado. Dime qué es lo que crees tú, déjame tu comentario aquí abajo. Número 4. El siguiente video fue subido a YouTube en el año 2009 y se viralizó rápidamente, no se tiene mucha información acerca del video ni de quién lo subió. En la grabación podemos ver a un camaro amarillo estacionado en medio de un campo deportivo, cuando de pronto este se transforma en una especie de robot, mirando hacia todos lados como si estuviera confundido, es en ese momento que el video se corta y no se sabe qué pasó después. Muchos fanáticos de la película aseguran que se trataría de Bumblebee, uno de los Autobots más queridos de la saga Transformers. Número 3. El video que verás a continuación ocurrió en Florida, Estados Unidos, en una exposición de autos de la marca Chevrolet. El evento ocurría con total tranquilidad cuando de pronto como parte del show un hombre golpea con un martillo un camaro amarillo, para sorpresa de todos este se transforma rápidamente en Bumblebee y el público huye asustado del lugar. La mayoría de fanáticos creen que los autos Transformers en realidad existen y dime tú qué crees. Número 2. Optimus Prime es un personaje ficticio de la saga Transformers, es el líder de los Autobots y el principal héroe de la historia, se ha sacrificado varias veces para salvar la tierra con honor y gloria. En los últimos meses los Transformers dieron mucho de que hablar en Perú, debido a la noticia de que la próxima película se iba a grabar en Machu Picchu, sin embargo, un video publicado recientemente en la plataforma de YouTube mostraría a Optimus Prime caminando en medio de las ruinas de Machu Picchu, reconocido como una de las siete maravillas del mundo. Al revisar la grabación podemos ver un robot de gran tamaño caminando entre las ruinas, el Transformers aparece tan solo unos segundos, tiempo suficiente para que el lente de la cámara logre capturarlo. Número 1. Bumblebee es sin lugar a dudas el Transformers más querido de la saga, este Autobots amarillo es incapaz de hablar por sí solo, así que utiliza la radio de los autos para poder comunicarse con los humanos y con los de su misma especie. Un video publicado en las redes sociales al parecer mostraría a Bumblebee caminando por las ruinas de la ciudadela incaica de Machu Picchu, la grabación dura tan solo unos cuantos segundos, pero se puede apreciar claramente a Bumblebee caminando muy relajado. ¿Crees que se trató de un avistamiento real o crees que se trató de un video editado? No obstante, déjame decirte que la próxima entrega de esta saga ya comenzó su rodaje causando furor en la ciudad incaica. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu pedazote de like. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!